¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Ladrador! ¡El hombre de la super capa! ¡Mantengo el bosque seguro! ¡Por el bien de la justicia! ¡Soy el hombre de la super capa! ¡Ja ja ja! ¡Wow! ¡Eres genial! ¡Atención a todos sus ciudadanos! ¡Hay un ladrón rondando! ¡Caba túneles y roba cosas! ¡Si encuentran alguna pista sobre el sospechoso, por favor, pónganse en contacto con nosotros! ¡Qué miedo! ¡No te preocupes! ¡Mantendré al criminal muy lejos con mi ataque de capa! ¡Wow! ¡Nadie está aquí! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Oh! ¡El ladrón de la chale! ¡Aquí va mi ataque de capa! ¡Oh! ¡Auch! ¡Oh! ¿Lo ves? Incluso el ladrón me tiene miedo ¡Detente allí! ¡Espera! ¡Detente! ¡Hola! ¡Soy el Sheriff Labrador! ¡Sheriff Labrador! ¡El ladrón que acaba túneles! ¡Está aquí! ¿Qué? ¡Estaremos allí enseguida! ¡Sheriff Labrador! ¡Mi hermano fue a perseguir al ladrón! ¿Qué? ¡Podría estar en peligro! ¡Vamos a buscarlo ahora! ¡Date prisa! ¡Detente aquí mismo! ¡Ayuda! ¡Te tengo! ¡Déjame ir, por favor! ¡Te daré todo mi oro! ¡Aquí! ¡Llévatelo todo! ¡El hombre super capa ha derrotado al ladrón que acaba túneles! ¡Oh, cielos! ¡Es solo un niño! ¡Soy el hombre super capa! ¡Ataque de capa! ¡Ataque de capa! ¡Ataque de capa! ¿Cómo te atreves a intentar engañarme? ¡Sheriff Labrador! Está bien. Estás a salvo ahora. ¡Detente! ¡Detente allí! ¡Detente! ¡Hey! ¡Detente allí! ¡Es un callejón sin salida! ¡No tienes a dónde ir! ¡Oh, no! ¡Acabar, acabar! ¡Nunca me atraparás! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué va! ¡Detente! ¡Acabar, acabar! ¡Acabar, acabar, acabar! ¡Oh, no! ¡Se escapó! ¡Toma eso! ¡Oh, rayos! ¡Es muy astuto! ¡Tengo una idea! ¡Pomba apestosa de Dobby! ¡Ja, ja, ja! ¿Creen que pueden atraparme? ¡De ninguna manera! ¡Oh! ¿Qué es ese olor? ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, si se encuentran con criminales, no entren en pánico y no intenten ser un héroe. Nunca traten de luchar con ellos y aléjense de ellos y pidan ayuda a sus padres o a un oficial de policía. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uf!